Compañeras y compañeros de Morena, este fin de semana en Chetumal, la gente mala que llegó a Morena para adueñarse del partido, asociada con algunos traidores, reventaron la asamblea de elección de delegados porque la iban perdiendo. Afortunadamente la gente los identificó y fueron rechazados por la verdadera militancia. Ofendieron a todos con la compra de votos y el acarreo que realizaron, porque los verdaderos morenos no aceptan imposiciones del dinero ni del poder. La asamblea anterior nos permitió identificarlos claramente, ver el tamaño de sus ambiciones y la poca gente que pueden comprar a pesar de su dinero. Por eso hago un llamado a toda nuestra militancia verdadera, para unirnos y cerrarles definitivamente el paso a esas personas ambiciosas y corruptas que acaban de llegar al partido. Ellas y ellos no caminaron casa por casa, no hicieron comités de base, nunca cuidaron el voto y ahora quieren quedarse con nuestro partido para llegar al poder y seguir robando. Juntos podemos acabar con esa gente mala. Vamos a unirnos y a demostrarles que todo su dinero no puede comprar nuestra dignidad. Un fuerte abrazo.